Me mentiste, Alessandro. No lo pones a ti, por favor. ¿Entonces cómo lo tomo? Ya te lo dije, me dio miedo a tu reacción. Tenías que habermelo dicho. ¿Así? ¿Cómo? ¿Poniendo una solicitud? ¿Qué? Si lo hacía, me ibas a mandar al diablo. A ver, si eres millonario, si lo tienes todo. ¿Por qué insististe tanto en casarte conmigo? ¿Por qué me dijiste que te habías divorciado y no que habías envidado? Y justo antes, unos días de casarte conmigo, ¿por qué? Marcela, no te voy a envidiar. Hay sospechas de que a esa camioneta pudieron haberle alterado los dedos. ¿Eh? ¿Entonces no fue un accidente? No lo sabemos. ¿Ves? ¿Ves por qué él dice de habermelo dicho todo? Sí. ¿Y qué ibas a pensar de mí cuando mi esposa murió usando mi camioneta? No sé. Dime tú qué debería de pensar. Mira, Marcela. Damiana, que es como se llamaba a mí, mi puta esposa, insistió en quitarme la camioneta. Era, no sé, como quitarme algo que ella sabía que yo quería. Y eso fue lo que hizo todo el último año. A quitarme todo. Ella me había quitado dinero, inversiones. Yo solo quería terminar con un mal matrimonio. Pero, como te conocí, supe que tenía que hacer lo que fuera para estar contigo. Pero no algo que fuera en contra de la vida de otra persona. Si alguien agarró el freno, la cosa era contra mí, no contra la mía. Mírame. Yo nunca le haría daño a nadie. Créemelo, por favor. ¿Y eso qué significa? ¿Eres un hombre honesto? ¿Qué haces tú con eso? ¿Dónde lo sacaste? No tenías por qué revisar mis cosas. Pero lo hice y ya. Bueno, pues entonces, aparte de saber quién soy, ya sabes en dónde me conociste. Sí. Sí, en Isla Garza Blanca. Y tú sabías perfectamente quién era yo, ¿no? Su aventura de una noche. A ver, no fue así, Marcela. Y no debiste revisar mis cosas. Ay, bueno. O sea, si la revisé fue porque tenía mil dudas sobre ti. Y la revisé porque... Porque soy una maleducada, una ordinaria, una delincuente y todo lo que a ti se te ocurra. ¡No me importa! Pero esto estaba en tu maleta. Y quiero que me expliques. ¿Por qué llegaste con mentiras y no con la verdad? ¿Por qué no me dijiste quién era? Alejandro, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te casaste conmigo? Ok, Marcela. Mira, te doy toda la razón. Calle muchas cosas. Y calle porque yo vine a esta tienda buscando una sola cosa. Por el arte de mí. Marcela. Vine aquí. Estás a la pista de una ladrona. Supuestamente esa ladrona. ¿Quién eres tú? Así que soy una ladrona. ¿Y qué es lo que se supone que me robé? Un collar. Un collar muy valioso que ha pertenecido a mi familia por muchas generaciones. Ajá. ¿Y de dónde me lo robé? En la caja fuerte de la casa. Tiene la garza blanca. Como tú y yo... ¿Qué sabes? A esa casa solamente entramos tú y yo, Marcela. Ni siquiera estaba la servidumbre. No me robé nada, Alejandro. Marcela. Te oí a lo que fuera porque eso que acabas de decir fuera cierto. Lo que fuera. Pero hasta ahora... Todas las pruebas apuntan hacia ti. Es que, Alejandro, pero... Pero yo cómo iba a saber que en tu casa había una caja fuerte. Por Dios, si yo entré y me fui de madrugada. Estaba oscuro. Hasta me acuerdo que me costó trabajo en contra de la puerta porque no la veía. La teoría de la policía es que esto era parte de un plan. Que llevaban tiempos siguiéndome. Marcela. Si por necesidad... ...o por cualquier otra razón te obligaron a matarte de este plan. Díselo, por favor. Díselo, por favor. Mira, Alejandro. ¿Sabes cuál era mi plan esa noche? Matarme. Matarme. Quería dejar de ser la burla del pueblo. Mi tía y Alba me convencieron de que como el viaje ya estaba apagado... ...me fuera unos días y me relajara. Lo único que quería era estar lejos. Sola. Para que en el momento que me encontraran fuera demasiado tarde. ¿Tanto lo quisiste? Mucho. Mucho. Fue mi único novio. Fue el único amor que yo había conocido. Siendo que estabas muy enamorada, pero... ...tupongo que ya no sientes nada por él. No sé, no sé, no sé, no sé, Alessandro, no sé. Porque en ese momento mi cabeza está llena de dudas, de preguntas. Y dentro de toda esta tormenta yo solamente tengo una certeza. Pero yo estoy viva porque te conocí. Marcela. No, espérame, déjame terminar. Yo me fui de tu casa sin ese collar. Yo no pertenezco a ninguna banda de maleantes ni nada. Yo sigo en esa fiesta porque... ...porque el vecino me llevó, porque Cristino quiso que te encontraran. Por favor, déjame terminar. Me entregué a ti. Sin pensar. Dejándome llevar por primera vez por algo que desconocía. Por algo que me da miedo ponerle nombre. Al día siguiente yo fui a donde quedamos a vernos. Esperé en el club de yates. Hora. Tú nunca llegaste. Yo me cansé. Cuando regresé al hotel me encontré un recado de mi tía sacerario. Dígame que mi madre había muerto. Por supuesto, tomé el primer vuelo que pude. Nunca pensé que tuvieras una razón. Claro que la tenía. Marcela. Marcela tenía que saber esto. Tú sabes cuánto lo necesitaba. Alessandro, dime una cosa. ¿Es verdad que crees que ya estoy capaz de entrar a tu casa y robarte? ¿Es verdad que no crees que una ladrona? Es que ahora soy yo una que necesitas saber. Por favor, no te quedes callado. Me haces pensar mil cosas. Yo solamente necesito una respuesta. Porque mira, si dudo de mí, ni siquiera tiene caso esta conversación. Puedes irle llamando a la policía para que revise cada milímetro de esta hacienda. No van a encontrar nada. Creo en mí, Marcela. Creo en tu inconsciencia. No sabes cuánto necesitaba que yo para conocerte y confirmar lo que el corazón necesitaba. Hombre, ¿cómo hiciste? ¿Tan pocas cosas me hicieron su encuentro? Estoy ciega. Y encima los dos con antifaz. Pues no, es que no se reconociera. Es que... Pues no sé, pensé que podía ser tú, pero no estaba segura y no me atreví a preguntártelo. Sentí que ese hombre de Isla Garza Blanca tenía que haber sido un sueño. Me tendría una noche. Es una noche muy larga. ¿Y un sueño del que todavía no me despierto o ni me quiero despertar? Ni yo. Porque esa noche en Isla Garza Blanca conocí la tristeza. Jamás sentí algo muy remotamente parecido a... ...a que se me hiciste sentir. No pretendo ya buscar. Tú veré sin otra mitad. Contigo la vida es... Con decirte que yo... ...nunca había visto un hombre desnudo. ¿Nunca viste a Camilo? No. ¿Y cómo...? Ay, ya, ya no quiero hablar de eso, ya. ¡Hasta un día! En los pueblos, la gente somos... ...como más así, más... ...más pudorosos. Ven, ven, pudorosita, a ver. ¿No te va a pasar nada? Es un pedazo. Ay, ¿qué voy a hacer contigo más que la moral? Cada vez que hablo en la boca... ...a día salvo en lugar de mi corazón? ¿Qué voy a hacer contigo, dime? ¿Por lo pronto? Acompañarme a las aguas termales, ¿sí? Vamos a que les tomo. Por eso no puede aún andar contando sus intimidades. Porque luego se burlan. No, no, no. Eso me saco por sincerarme con todo. No, 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 no me estoy burlando. Me río... ...me río porque me da cernura. Me da cernura su incencia. O dos, eh. No sé. Eres, eh, eres como una mía. ¿Es un lugar precioso? Pues, ¿qué te digo? ¿Como tuvo patas el paisaje? Ay, sí, ¿cómo no? No, no, ya en serio. Es que ni siquiera te has fijado en el lugar. No, sí, claro. De hecho, vine a preguntarte si habías pensado alguna vez de poner algún spa o algo así. ¿Es un spa? ¿Es un spa? ¿Es de dar masajes y todo eso? Sí. ¿Y quién va a dar los masajes, Mateo? Pues, te vería muy bien de masajista, eh. Tú no te puedes amar nada en serio, ¿verdad? Pues, no sé, dímelo tú. Habías dicho que habías amado a solo dos hombres en tu vida. Uno me queda claro quién es, no me interesa decir tu nombre. ¿Pero el otro? Es verdad, te lo tengo que decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes que me acuerdo de cada instante de la música que hacemos en un flagarco blanco? Sí, yo también. Yo también, en un flagarco blanco. No lo tengo. Yo no sabía que existiera ese lugar. Ese lugar de... de mi cuerpo, de mi cuerpo. Esa playa en mi corazón. Es mi función, ese paraíso. ¿Vas a creer que usted lo cambió? Un poco. No, pero en serio... Yo creo que esta noche los dos... no podemos locos. No es un tipo de locura en la cual... no es un tipo de locura en la cual... no es un tipo de locura. Regálame todo tu amor. Regálame tu fe. Que me lleve hasta el sol. Que hasta el sol. Que no sepa de dolor. Que me cure el corazón. ¡No! ¡No!